Los micrófonos con las noticias deportivas se abren paso. Los sonidos, los eventos y la agudeza periodística del primer grupo deportivo de Colombia se apoderan del aire y su apición. Los dueños del balón y bagué, por la cariñosa, con el Merpérez Zapata, un comentarista con credibilidad. Charlie Zapata, el sensacional, Alejandro Cardoso, el timbalero, la rapidez de la información, Laura Hernández, y el número uno del ciclismo, Monte Granario Sierra, los dueños del balón y bagué, por la cariñosa. Un saludo para quienes nos escuchan en las plataformas digitales www.rcnmundo.com y alerta Tolima en el día de hoy. A través de estos portales está nuestra señal. Los talentos que participan hoy de los dueños del balón. En la producción, Luis Fernando Arias, conocido artísticamente como el mono. Y damos la bienvenida en la mesa de trabajo, en el estudio, a Charlie Zapata, conocido como el sensacional. ¿Cómo le va? Deportes, Deportes, La Cariñosa. Elmer, ¿qué tal? Un abrazo para usted y para todos los oyentes de los dueños del balón de La Cariñosa. Deportes, Tolima salió derrotado de su estadio y ha quedado prácticamente eliminado de la clasificación al grupo de los ocho. El camerino parece un cementerio, frase del profesor Hernán Torres, luego de la derrota, noche del Tolima 3 por 1, ante el Deportivo Pereira en Ibagué. Último juego hoy de selección femenina en Bogotá para avanzar a la final del fútbol. Selección Colombia absoluta en fútbol, ahora con Néstor Lorenzo. Como técnico ganó su primer partido amistoso, marcó gol James Rodríguez. Ibagué vive la fiesta del tenis nacional e internacional en el complejo de raquetas Copa Nacional Ibagué, destino Deportes. Se aplazó la Vuelta Antioquia, todo lo del ciclismo con Monte, Monte Granario Sierra. Señoras y señores, bienvenidos a toda la información deportiva. Somos los dueños del balón de La Cariñosa. Deportes, Deportes, La Cariñosa. Once de la mañana, dos minutos, estamos en los dueños del balón de La Cariñosa. Así es, y tenemos un invitado muy especial a esta hora, don César Camargo, presidente del Club Deportes Tolima. Porque pues hay que tener la comprensión en estos casos, cuando hemos manifestado que no se ha podido llegar al lugar donde queríamos que eran los cuadrangulares, pero hay muchas cosas rescatables. Don César, bienvenido a los dueños del balón por La Cariñosa. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está usted? Aquí vamos lidiando con esos temas que nos tienen muy preocupados, la verdad. Bueno, empecemos por algo que se comenta y es obviamente el primer semestre en comparación a este segundo semestre que ha sido, digamos que doloroso, frustrante de alguna manera por todas las ilusiones que se dieron para los hinchas con la conformación del equipo. La familia Camargo, usted en cabeza de todo esto, liderando todo esto, ¿cómo va tomando el asunto después de esa derrota ya frente al Deportivo Pereira que pues prácticamente ya nos confirma como equipo que no alcanza los ocho primeros lugares? Bueno, no podemos bajar los brazos en este momento, nosotros no podemos bajar los brazos entre otros porque tenemos una clasificación a la Copa Libertadores o a Copa Suramericana por reclasificación y además de eso porque nosotros matemáticamente tenemos posibilidad aún y mientras que nosotros la tengamos es la obligación de jugadores, cuerpo técnico y directivo dejarlo todo en la cancha. Entonces, el último que se puede botar del barco es el capitán así que nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir buscando esos puntos que los necesitamos si queremos tener un buen año el próximo año. Usted ha dicho algo muy importante y aquí también lo hemos señalado el primer equipo en lista de espera para un cupo a la Copa Libertadores podría ser Tolima en caso, por ejemplo, de un millonarios campeón el tema es que nos amenaza Medellín también, don César. Claro, claro, claro y por eso también nuestra preocupación que no deja de ser muy grande. Déjeme partir el tema en dos. El club, para tranquilidad de los hinchas y los solimenses tiene una estructura administrativa y la verdad tiene la posibilidad de cumplir con sus compromisos y en eso somos líderes en Colombia. Entonces, en eso tengan la tranquilidad y la felicidad de que siguen teniendo un club de puertos de Tolima muy sólido desde el punto de vista administrativo que es lo que me corresponde. Desde el punto de vista deportivo, sí. La situación, los resultados son los que hablan, el resto son excusas y nosotros no estamos para dar excusas, estamos es para ganar. Estamos es para que el club llegue a los puestos que se merecen y estamos trabajando en ese sentido. Vamos a empujar el barco del 2022, vamos a seguir haciéndolo. No puedo dejar que se caigan los brazos y vamos a seguir trabajando esa clasificación a la Copa Libertadores, a la Copa Suramericana y por supuesto que estamos también pensando ya desde hace algunos meses en el 2023 y cómo vamos a hacer un proyecto deportivo en el 2023 es que recobre las alegrías en el torneo nacional. Sí, porque es que ese es el fútbol, ¿no? Se gane, se clasifique o no se clasifique, hay que seguir montando los proyectos ganadores para el año siguiente. Quiere decir que si usted es campeón, hoy quiere volver a ser campeón. Si no lo es, hay que buscar título. Sí, yo le pido en eso comprensión a la linchada. Hay más que, yo entiendo perfectamente que ellos, pero sobre todo nosotros tenemos que estar muy sentidos, muy molestos con lo que ha pasado. Lo puedo entender, pero nosotros no nos podemos quedar llorando sobre la leche derramada. Nosotros tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir construyendo este club. La esperanza no la perdemos y seguimos avanzando. Por supuesto, damos la cara en lo que a cada uno le corresponde. Jugadores en el campo de juego. Hoy ya Hernán poniendo la cara en la rueda de prensa. Y nosotros desde el área administrativa, pues por supuesto que seguimos empujando porque le queremos dar alegrías al pueblo tolimense. No todas las veces se logra. Esto es un juego de todas maneras, pero no quiero sonar a disculpas. Nosotros tenemos que ganar, punto. Entonces, son disculpas y nosotros no somos de los que damos disculpas por nuestras actuaciones, sino los que queremos llevarle al pueblo tolimense a alegrías. Ya que usted mencionó al profesor Hernán Torres, ya por fuera de rueda de prensa, ¿ha podido hablar con él? Porque a él y a los que estamos con este equipo hace tantos años, nos duele mucho la situación, pero estamos en la misma. Esto no se puede abandonar. Sí, es un proceso y además ha sido un proceso exitoso todas las veces que el profesor Torres ha estado con nosotros. Yo no he estado con él después del partido de ayer, pero estamos en permanente comunicación. Y también tengo que decir que hay algunas cosas que se nos han salido de las manos, que a veces más a la suerte que a otra cosa. Pero finalmente, como lo digo, nosotros estamos para corregir el rumbo y somos los más tristes, los directamente afectados. Así que la preocupación es mucho mayor acá que la que pueden tener nuestros hinchas, téngelo por seguro. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Hablando de algunos temas, al Tolima obviamente le afectó el calendario, la falta de descanso, el comienzo de árbitros que nos metieron la mano, las lesiones de los jugadores, pero ahora también el nivel y temas como el de Rangel, y me disculpa que empiece a hablar sobre eso. Ya esa es una solución y esa es la manera como enfrenta esta administración esos brotes o esas realidades de indisciplina. Es decir, que eso va a seguir firme en el equipo de Porto de Tolima, respetando la institucionalidad. Sí, si me permiten un breve análisis. Todo el programa inicia con una serie de calendarios del torneo colombiano que no nos permite competir afuera y en el torneo nacional. Algo parecido está viviendo el Atlético Nacional y eso que ellos no tuvieron que jugar las instancias de la Copa Libertadores que tuvimos que jugar nosotros. Ese poco descanso generó entonces una cantidad de lesiones. Venía de la mano también la renovación de algunos contratos que terminaron a final de año y que eran jugadores que posiblemente no podían jugar. Es el caso de Gustavo Ramírez. Por ejemplo, si ustedes hacen el seguimiento de Gustavo en Rosario Central, pues la verdad tampoco ha podido jugar allá. Ha estado, como lo dicen ustedes, en algodones. Entonces tampoco hicimos lo que no había que hacer. Había que hacerlo porque finalmente Gustavo terminaba su contrato en diciembre y voy a amar para él. Aprovecho además para decir que ha sido un excelente profesional y no tenemos sino buenos recuerdos de él. Y entonces se da la salida de algunos jugadores, otros casos aislados como el que usted menciona de Michael Rogelkin, que ya no nos acompaña. Y desafortunadamente pues él también terminaba contrato ahora con nosotros y no quiero ahondar mucho en el tema, pero simplemente seguimos la institucionalidad. Tenemos que cumplir con los requisitos. El deporte de Solima se ha caracterizado por respetar esos procesos, esas normas laborales, esas normas cuando tienen que ir a un comité disciplinario y se cumplieron, se cumplieron los pasos como tenía que cumplirse y por eso él no continúa con nosotros. Uno calcula lo que va a seguir en la pelea de esos puntos, pero también de alguna manera en la visión de ese deporte de Solima del próximo año. En medio de eso, ¿qué piensa el presidente líder del equipo César Camargo, por ejemplo, en temas como canteranos y demás? Sí, esa estructura continúa, continúa con éxito y eso va a seguir de acuerdo a lo planeado. Ustedes nos han visto, creo que tenemos unos canteranos con muchísimas posibilidades y digamos el programa del deporte de Solima no ha cambiado en mayor grado en lo que veníamos haciendo y lo que seguiremos haciendo. Eso no tiene por qué afectarnos. Y vamos a seguir con nuestro programa. Eso sigue tal cual. Dios mediante el juego, los resultados deportivos nos acompañan en los próximos campeonatos como queremos y ojalá en este retorno de la senda del triunfo. Don César, buenos días y en ese orden de ideas, al análisis que usted ha venido haciendo en cuanto a respaldo a cuerpo técnico y jugadores, el mismo profesor Hernán Torres también lo manifestó en una de las ruedas de prensa pasadas que él tampoco iba a abandonar este barco ni se iba a ir mientras ustedes así lo quisieran. Es decir que el respaldo es total ante un buen proceso. Ya salió campeón con el equipo el profesor Hernán Torres y es darle la continuidad pese a los resultados que se están presentando, don César. No, además estamos en la mitad de la competencia y no es momento para ni siquiera que eso sea mencionado. Y como le digo, nosotros estamos construyendo el proyecto del 2023 y nos estamos moviendo en ese sentido. Ojalá podamos tener un equipo reforzado, que aquellos que salgan del equipo les deseamos la mejor de las suertes, pero queremos tener jugadores que se acopien a nuestra institución. Y nosotros seguimos. Nosotros seguimos. Es un tema que ni siquiera se ha mencionado. No le puedo decir ni que sí ni que no, sino que ni siquiera se ha mencionado. Ni siquiera está sobre la mesa. A propósito de eso, de esta nómina que ha sido base, que la gente ha identificado, los Quiñones, los Moya, los Mosquera, Luco, Mí, Barguén, ¿se va a intentar el esfuerzo por mantenerle, como usted dice, darle otros elementos, unos refuerzos al equipo? Sí, en algunos casos, en algunos casos no va a ser posible y en otros tendremos que esperar. Recordemos que hay algunos de ellos que todavía están en el departamento médico y que no tenemos certeza que puedan continuar para el próximo año. Van a regresar nuevos jugadores como Ríos, que esperamos que esté listo para el próximo año. Rentería, que comenzó muy bien, pues desafortunadamente se lesionó, pero esperamos que pronto regrese. Caicedo también esperamos que regrese pronto. Luco Mílez es del club. No, por supuesto que nos vamos a reforzar, por supuesto que estamos buscando. Habrá que ver también qué pasa en el mercado, si hay ofertas del exterior por algunos de nuestros jugadores. Tienen que tener en cuenta también a quienes se les acaba el contrato, donde nosotros casi que estamos forzados a hacer algún negocio, porque de lo contrario se pierde ese patrimonio del club. Es una cantidad de cosas que además es muy difícil para el hincha poderlo analizar y nosotros que tenemos todos los argumentos, que tenemos todo el conocimiento del tema, sabemos cómo movernos para tomar la decisión correcta y tratar de no equivocarnos. Pero eso es un poco la situación. Vamos a comenzar a movernos. Habrá unos que salen, habrá otros que siguen, como siempre, como siempre pasa al final de cada temporada. Seguramente habrá unos que lleguen, que nos hagan ilusionarnos y tener la esperanza que en el 2023 podamos cumplir campeones. Sobre eso y muy puntual, Caicedo todavía tiene un vínculo hasta no diciembre que viene, sino el otro año, según tenemos entendido. ¿Y le copié bien? ¿Lucumí es del Deportes Tolima? Sí, también tiene un vínculo con nosotros. El caso de Moya está en su momento en la enfermería, entonces pues digamos es demasiado prematuro adelantarme algo. Bueno, cada uno tiene una historia diferente y nos tenemos que mover de acuerdo a su contrato y a su condición física. Sí, le preguntaba a Juan Fernando Caicedo por el delantero, ¿no? Él también es de Tolima. Sí, sí, sí. Correcto. Sí, sí, todavía tiene contrato de gente con nosotros. Y en este caso, pues lo que... Para el 2023 todavía. Ya, correcto. Y lo que usted acaba de decirnos de Lucumí, que yo creo que es una buena noticia para la afición. Sí, 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 sí. Y la verdad, hay bastantes jugadores de los que tenemos en este momento en plantilla que son patrimonio del club. Hay algunos que comienzan a cumplir ya su cuota y ya se les acaba su contrato y tenemos que tomar la definición de buscar renovarlos o de buscar su venta para que el patrimonio del club continúe. Un poco de todo acá. Cada uno tiene su historia. Sí, claro. Y además, pues la gente que no se inquiete que esto pasa en Tolima, pasa en Jaguares, pasará en Millonarios, pasará en toda parte, en cualquier equipo del mundo, que hay unos que quieren salir como agentes libres, otros buscan la renovación ampliando la parte económica, otros va a ser más sencillo la continuidad. Esto no solamente pasará en el Tolima. Es lo normal del fútbol y eso también le da cierta emoción y belleza al fútbol. Ese periodo de contrataciones y donde comenzamos a construir los sueños del siguiente año. Pero bueno, eso es del próximo año. No nos den todavía por muertos, que todavía nosotros tenemos un calendario que tenemos que cumplir y es obligación cumplirlo y cumplirlo bien. Nosotros no estamos para bajar los brazos y salir derrotados. Nosotros tenemos que terminar nuestro torneo y lo tenemos que terminar, ojalá lo más alto posible en la tabla. Y es lo que esperamos de un líder, en este caso el que usted ha asumido al frente del equipo Deportes Tolima. Hablando de todo esto, la crónica deportiva de la ciudad de Ibagué ha retomado la posibilidad y ahora con mayor respaldo, porque está de por medio también los entes gubernamentales, para aquello del homenaje a su señor padre, un hombre que este año ha tenido el más alto índice de popularidad, si se quiere, que es don Gabriel Camargo para que el estadio finalmente lleve este nombre de su señor padre. Es un gesto lindísimo con él. La verdad, esos homenajes en vida tienen un valor muy diferente. Ha sido un año además complicadísimo. El éxito también es un impostor y ni somos tan buenos cuando estábamos ganándole a mineiros en Brasil, ni tampoco somos tan malos como cuando ahora estamos eliminados. Es una balanza y no perder la cabeza. Pero lo cierto es que lo he hecho por mi padre, el pueblo tolinense, en el equipo de fútbol, es una tarea de la que soy testigo y ha sido un tema titánico, la verdad. La verdad se ha dicho y agradecemos muchísimo a todas las personas que se están vinculando con ese proyecto. Lo recibimos de verdad con muchísimo precio y cariño porque, modestia aparte, realmente mi padre se merece esas distinciones. es el hombre que le llevó al Tolima el honor de estar en los medios de comunicación de todo el mundo lo más alto de las tablas del fútbol mundial. Entonces, a propósito del tema de don Gabriel Camargo Salamanca, pues, la hinchada del deporte de Tolima ha preguntado mucho por cómo se encuentra él en este momento. No sé si sería prudente en este momento hablar del tema, cómo está don Gabriel Camargo Salamanca en este momento de salud para toda la hinchada del deporte de Tolima. Precisamente tengo, en unos pocos minutos tengo reunión en la junta médica de él. En este momento, digamos que el tratamiento fue exitoso, la cirugía fue exitosa, entramos a un periodo de convalescencia y también tenemos que tomar algunas decisiones más adelante si conviene o no seguir otros tratamientos posteriores a la cirugía y ha sido una cosa durísima y por supuesto una quimioterapia o una cirugía de ese tamaño ha mermado muchísimo sus fuerzas, pero él está con nosotros, está perfectamente consciente y está sufriendo con el deporte de Tolima y también celebrando cuando hemos ganado. está con nosotros y eso es lo más importante. De ahí en adelante que él logre seguir o que quiera seguir, yo creo que en este momento él está muy concentrado en su salud, más que en cualquier otra cosa, pero lleno de agradecimiento con el pueblo Tolimense por los gestos que ha tenido con él. Sí, dentro de todo el mensaje es muy alentador don César porque pues hay diálogo con su padre y seguramente en medio de todo eso también alguna recomendación, algún consejo, algún intercambio de ideas sobre este deporte de Tolima. Ya rematando esta nota, se van a dar por fin los cambios en la Di Mayor. Creo que es algo por lo cual el deporte de Tolima también trabajó. Claro, claro y finalmente yo creo que los clubes en la Di Mayor tomaron una decisión sensata y lo mismo su presidente y ahora que esperamos que el cambio sea para bien, que cualquiera que sea la persona que llegue, lo primero que tiene que hacer es reorganizar nuevamente la Di Mayor, generar unos nuevos estatutos, generar nuevamente la Di Mayor a la que estábamos acostumbrada, que en algún momento se cambiaron los estatutos y se nos descuadernó. Eso lo tenemos que organizar además para que no se vean cosas como las que sufrimos en el calendario de este año que mire, Millonarios se está quejando, Junior se ha quejado, Tolima se ha quejado, creo que no hay equipo que no se haya quejado. Sí, eso es cierto. Don César, algo más que podamos agregar como mensaje, como algo para el hincha del deporte de Tolima, entendiendo que hemos encontrado en usted las respuestas que esperamos, un líder fuerte, un líder que no se entrega, un líder que está luchando. No, y le quiero dar un mensaje a la afición tolimense, estamos más dolidos que nadie, lo sufrimos como nadie, lo vivimos en carne propia, pero nosotros no bajamos los brazos y yo creo que ustedes no esperan del presidente del Deporte Tolima o de su junta directiva que nosotros bajemos los brazos y nos demos por entregados. Yo creo que ustedes lo que aspiran es que nosotros tengamos el liderazgo y saquemos este barco adelante y tienen por supuesto que mi completa decisión y tiempo. No ha sido un año fácil, no le hemos podido dedicar el tiempo que quisiéramos con todos los temas de mi padre y reorganizándonos, pero el Deporte de Tolima sigue por su senda y esto solamente es un traspies y lo que sí les pido es que nos acompañen, que lo que más duro nos da es cuando nuestro propio hincha nos ataca, eso es lo más doloroso del tema. Los hinchas de los demás equipos no nos importa, pero que nuestra hinchada no esté con nosotros, eso sí que nos duele y les pedimos que nos acompañen, que todos juntos sacamos este barco adelante. Don César, muchas gracias por esta nota que no solamente es dueño del Balón de la Cariñosa, sino Alerta Tolima, Antena2.com, todos los medios de este conglomerado, de este grupo de RCN Radio. Muy amable por atendernos. Les agradecemos a ustedes y como siempre el Deporte de Tolima es su casa. Un abrazo, un abrazo. Gracias, el presidente del Deporte de Tolima, César Camargo Serrano, aquí en Los Dueños del Balón por la Cariñosa. Deportes, Deportes, la Cariñosa. Sheffy, tu ropa de ciclismo, running y fútbol, consíguela ya en Sheffy.com. Sheffy, patrocinador oficial del Deporte de Tolima y el Once Caldas. Adquiere ya nuestros productos www.sheffy.com. www.sheffy.com. Sheffy, única marca registrada vistiendo ininterrumpidamente hace 20 años en el fútbol profesional colombiano. Marca internacional hecha por talento tolimense. No acepte imitaciones. Compre la camiseta original Sheffy. Clásico RCN Cerveza Andina del 22 al 30 de octubre. Duelo de titanes. Las estrategias de Raúl Mesa, Rafael Antonio Niño, Luis Alfonso Selly, José Julián Velásquez, Luis Fernando Tálvaro y Héctor Manuel Castaño se ponen en juego en la lucha por el título más anhelado. El Clásico RCN Cerveza Andina. Aquí donde seguramente se van a presentar muchas emociones en el lote. Está tratando de negociar con su pasito Tum Tum. Clásico RCN Vuelo de vitales. RCN se identifica con la tranquilidad. Mijo que es low batería. Uy no pa, yo no voy a empujar. Mejor descargue la nueva app Bolívar conmigo. Oprima el botón verde y pida reinicio de batería. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Deportes, Deportes, la cariñosa. Te juro todo. Las 11.25 minutos creo que era necesario dialogar con el presidente del Deporte Stolima. Esta nota la vamos a tener en la repetición de nuestro programa y lo haremos apenas finalice el programa estaremos realizando la producción del mismo para algunos que solamente la pueden escuchar o apartes entran, salen de nuestros sonidos del Facebook de los dueños del balón de RCN Ibagué pues los que nos siguen en www.rcnmundo.com y en Alerta Tolima la han escuchado y quienes están por la radio convencional. Decíamos que era muy importante conocer la expresión del presidente del Deportes Tolima y pues no podía ser diferente a un líder que se niega a renunciar, que no se entrega, que va a seguir luchando, que es consecuente con lo que está pasando y que está mirando como todos nosotros también un evento internacional porque por otro lado como titulamos en Alerta Tolima yo creo que hasta aquí nos trajo el río. Sí, definitivamente es cierto, él no hay tampoco meterle mentiras a una alcancía para uno decir que el Tolima va a clasificar. Lastimosamente los resultados son los que están dando la razón ante un equipo que sí, digamos que en los últimos partidos ha tratado de mejorar en la parte futbolística, se crean las oportunidades pero infortunadamente los partidos se ganan con goles y Tolima no tiene esa efectividad en lo que han sido los más recientes partidos ayer empezó ganando no se pudo mantener esa ventaja y al final salió casi goleado del estadio Manemurio Toro. Sabe que el equipo ha sufrido mucho el no tener un receptor en la parte de Río. Sí, claro. Incluso esa idea esa idea de colocar a Quiñones de nueve. No, pero es que eso ya es decisión del mismo jugador. claro. Porque ante el desespero y Tolima que es un equipo ordenado no, pero yo creo a noche terminó totalmente desordenado. Yo creo yo creo que esa decisión técnica yo no creo pues que que Quiñones se vaya a ir al ataque así. es que ya lo ha hecho en algunos otros partidos lo que pasa es que tampoco le tiran la pelota así muy berraco. Me refiero a que esa idea hombre en estos momentos que no hay un hombre arriba receptor de terminador de jugada pues juguémonos con Quiñones arriba pero se desprotegió a Fabián Mosquera y a Sergio Mosquera y a Sergio atrás a Sergio Mosquera expulsado y Quiñones se fue a jugar arriba se quedó sin centrales Tolima porque tampoco ingresó para otros partidos pues si la idea la tiraron y uno ve pronto alguna solución con el Quiñones pero lastimosamente no fue así es que tampoco la pelota le llegó mucho a Quiñones porque yo le digo una cosa Quiñones para mí tomó una decisión a modo personal y eso no debería ser así eso tiene que ser una instrucción del técnico pero finalmente el técnico tampoco lo regresó a su sitio ya estamos en el tiempo de adición no no yo creo que más estábamos en el minuto 42 más o menos cuando Quiñones sube y adicionaron 6 listo pero no sabíamos cuánto iban a adicionar exacto digamos que teóricamente le quedaban 3 minutos de delantero eso es como cuando un arquero en el último minuto se va a cabecear un tiro de esquina entonces ya es una decisión y resulta que le dan más tiempo al partido y Quiñones se quedó creo creo que con Quiñones se gana el usted poder jugar en el segundo piso porque Tolima jugó todo el partido en el primer piso y así debía ser porque quien cabecea pues en el primer piso segundo tiene un jugador más potente porque Miranda pues no es como para chocar los defensores ni del Pereira ni de ningún equipo bueno Miranda no es para jugar en esa posición está más que demostrado hoy Miranda no le alcanza ni para ser suplente el Tolima entonces ahí por ejemplo me parece que hay una insistencia del profesor Hernán Torres con él pero también usted mira porque es que la gente dice y los canteranos mire vimos a Prisco no están lesionados no están esos son muchachos que deben entrar 10 minutos 15, 20, media hora pero a lo largo de una temporada ¿cuánto demoró Campas para ser titular? sí bastante tiempo lo que pasa es que también algunos no aprovechan la oportunidad ah bueno eso ya es otra cosa yo creo que en estos momentos que el Tolima necesita un jugador así de ese corte le tiene que abrir el espectro a quienes son veedores del Tolima para que miren también los jugadores tan menuditos sino también que miren por allá para la costa del Pacífico por allá por Tumaco por allá por esas partes esos jugadores de talla que salen solamente por allá por esos lados para que arrimen jugadores de ese estirpe de ese de ese biotipo para que me entiendan mejor sí esa puede ser una alternativa claro que sí sin embargo pues usted mira ahora los los goleadores y no son ni tan frágiles ni tan corpulentos son jugadores que se pueden mover el ejemplo claro es Gómez el de Millonarios sí Iron del Valle por ejemplo Luis Carlos Ruiz entonces ya ese le voy a aportar uno Pablo Zabas de equidad bueno exactamente entonces ni tan frágil que no pueda resistir el embate de un defensor central ni a veces tan potente porque se puede ver torpe se puede ver torpe pesado sí pero bueno al lugar lo que usted dice la recomendación a los además decía los canteranos canteranos pues echarlos a la guerra en estos partidos por ejemplo ayer el muchacho Angulo entró a hacer centros a eso entró Emerson Angulo sí a eso entró a hacer sus centros pero no puede ir más allá es que no podemos decirle a un muchacho estos que salve la papelita en un partido donde Tolima tiene un hombre menos y va perdiendo es complicado desde ese punto y el resto es que no se recupera Rentería está bien largo lo de Rentería pero muy largo y lo de Moya también dicen una cosa y pasa otra lo de Meléndez está largo también y qué más tenemos en la delantera no hay más y Kevin Pérez pues para mí todavía está en formación que no es una realidad como delantero y como usted lo decía con todo el respeto Bucaramanga es otra institución otro estilo que pronto haya marcado una diferencia pero acá no no ha pasado ni en la primera temporada ni ahora que regresó ahora es buen jugador y puede llegar a ser un muy buen jugador y puede convertirse porque no en una figura del Deportes Tolima pero eso también requiere su tiempo yo creo que hay unos jugadores en el Tolima que ya cumplieron su ciclo y que ya infortunadamente les tienen que estar buscando ya los tiquetes en el en el aeropuerto Perales hay unos jugadores que ya no resisten estar en el Deportes Tolima cumplieron ya su ciclo en el equipo tolimense y eso hay que refrescarlo así de sencillo eso seguramente podrá estar pensando también la dirigencia del Tolima hay que montar el proyecto del año entrante y el primero que tiene que estar en ese avión de regreso es el señor Raciel García ah no no tenga dudas no tenga dudas ya le tienen que haber separado los tiquetes en el Peral Perales llame al aeropuerto jamás oiga bien jamás había estado tan de acuerdo con usted nunca creo que de las peores contrataciones de Tolima este año están Raciel García y Héctor Urrego y ya oiga deberíamos abrir un día esto es una encuesta 11.32 minutos deportes deportes la cariñosa las obras de calidad exigen Estucol obras de Yesos Colombia o si prefieres Estucol F y Estucol Blanco Plástico pídalo en Home Center Ferre Expo Dislaye Tienda Yesos Colombia del Jardín o en su ferretería de confianza Estucol obras de Yesos Colombia Hola soy Pacho Vélez y viviré junto a ustedes la fiesta más importante del fútbol porque desde ya la Copa del Mundo se juega en Catar pero se vive en Colombia con RCN Radio y nuestras plataformas digitales Hay agarrones en el área señoras y señores el reloj marca la última jugada del partido y hay tiro de esquina pelota arriba 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 gol 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 Tito Tito amor estás hablando dormido ¿se te olvidó de hacer la apuesta otra vez? Apuéstale a lo que quieras a la hora que quieras en la casa de apuestas más bacana momentos así solo en Joder Autoriza con Juegos Deportes Deportes La Cariñosa Muy bien 11 de la mañana 34 minutos oficialmente entonces saludado señor Cardoso ¿cómo le va? No, pero ya hace rato ahora sí No, bien gracias a Dios todo bien No, le cuento que uno siente en la calle mire, yo todos los días camino de Interlaken hacia acá todos los días pero cuando pierde el Deportes Tolima la ciudad uno la siente bajoneada y no solamente con la derrota sino con la el momento inminente eliminación del equipo es el momento del equipo todo el que vende los chances el que cuadra los carritos el que vende las arepas todo el mundo de allá para acá más o menos unas 6, 7 personas me preguntaron ¿y qué vamos a hacer con el Deportes Tolima? Pues seguir para adelante Sí, claro no hay nada más Esto no se ha acabado esto no se ha acabado todos los equipos tienen malas rachas Pese a yo Charlie y oyentes de los viviendas del balón hubo gente en el estadio que anoche salió aplaudiendo el equipo y eso está bien eso está bien y sí obviamente cabismados ya yendo para su casa tomando ya su parqueadero el carro pero pues había que seguir Sí y nosotros seguimos por ejemplo el ciclismo no nos falta Don Montegranario Sierra tiene el informe habitual del día a día también aquí en los dueños del balón Monte bienvenido información del pedal con el periodista número uno del ciclismo en el Tolima Montegranario Sierra compañeros oyentes de los dueños del balón un abrazo grande hablemos de ciclismo y arranquemos por el balance que deja el campeonato mundial de este deporte que se realizó en Australia cuatro años después Renko Benepoel gana con maestría la medalla de oro pero ya en la categoría élite cuatro años atrás lo había hecho en la categoría junior el corredor que hace poco fue el campeón de la vuelta a España en esta oportunidad se contó con la presencia también de nuestro país la medallería fue primero Renko Benepoel por Bélgica la misma tierra de Eddy Merckx segundo lugar para el francés Cristal Laporte y tercer lugar para Michael Matthews Bélgica Francia y Australia los tres primeros lugares vale la pena destacar que el colombiano Sergio Higuita ha sido el mejor en el campeonato mundial en el puesto treinta y uno con la misma diferencia donde llegaron los corredores que trataron de coger a Renko Benepoel pero que les fue realmente imposible terminó también Nairo Quintana puesto sesenta y seis y Wilson Peña en el puesto noventa y tres para cerrar el capítulo de la participación de los nuestros en el campeonato mundial de ciclismo este fin de semana ya para hablar de nuestro país se llevó a cabo la sexta válida de la copa mundo de BMX en la pista Carlos Ramírez del parque de El Salitre allí dominaron precisamente algunas corredoras de Australia algunas corredoras de Estados Unidos igualmente corredoras neerlandesas esperamos que para la próxima válida de esta copa mundo de BMX los nuestros vuelvan a subir a podión como nos han tenido acostumbrados y la noticia del calendario del ciclismo a nivel nacional tiene que ver con el aplazamiento que por orden público se debió hacer de la vuelta Antioquia la vuelta Antioquia este año está programada para el bajo Cauca infortunadamente en ese sector en esa región del país el orden público no es el más aconsejable y debió posponerse carrera que ahora se estará realizando del 11 al 15 de octubre es decir unos días antes del inicio de nuestro clásico RCN Cerveza Andina es todo compañeros muy amables gracias con permiso deportes deportes la cariñosa las 11 de la mañana 38 minutos gracias a montegranario con toda la información del ciclismo y por supuesto hoy tendremos el complemento de la liga del fútbol colombiano así es pero déjeme también la doctora Claudia Andrea Aristizábal nos va a contar lo que tiene alerta Tolima en la parte deportiva para el día de hoy lo que ustedes pueden encontrar en nuestro portal Elmer Alejandro Charlie Laura muy buenos días para ustedes para todos los oyentes de los dueños del balón aquí en la cariñosa Ibagué estas son las noticias más leídas en nuestro portal alerta Tolima punto com deportes Tolima perdió en su casa frente al deportivo Pereira y sentenció su eliminación de la liga Betplay la selección Colombia en su debut con el nuevo técnico goleo a Guatemala 4 a 1 Radamel Falcao llegó a su partido 100 con la selección Colombia no olviden que en temas deportivos estas y todas las noticias pueden ampliarlas aquí en nuestro portal alerta Tolima punto com nos encuentran en Facebook como alerta Tolima mil cuatrocientos veinte am en Instagram arroba alerta Tolima el portal más consultado en el centro del país deportes deportes la cariñosa con Charlie algo para el cierre si estamos muy expectantes de lo que es la copa nacional e internacional de tenis Ibagué destino deportes con la participación de las principales raquetas se inició desde el sábado y va a estar toda esta semana viviremos la fiesta del deporte gracias a Dios en nuestro escenario deportivo uno de los mejores de Sudamérica lo tenemos acá en Ibagué el complejo de raquetas en el parque deportivo ¿cuál es el partido de hoy? hoy tenemos tres partidos deportivo Cali, Equidad Aguárez frente a Águilas Doradas y Atlético Nacional frente a Patriotas muy bien con eso cerramos los dueños del balón muy amables gracias por la sintonía deportes deportes la cariñosa el